Bacuja pelea con todo, Bacuja, Bacuja pelea con todo, Bacuja pelea en acción, los fantásticos, tengo el poder, firme estoy, por la salvación. Bacuja pelea con todo, Bacuja, Bacuja pelea con todo, Bacuja, 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 Bacuja. Aventura en el Avento ¡Rayos! ¡No se rinde! ¡No! 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 Odio admitirlo, pero no tengo idea de dónde estamos. Pues nuestra ubicación no aparece en el mapa. No podemos hacer llamadas, no hay señal aquí abajo. ¡Ay, no! ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Izquierda? ¿Derecha? ¿Arriba? ¿Abajo? ¡No lo sé! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, Drago, ¿tú a dónde vas? Es por aquí. Oye, no vayas tan rápido. ¿Qué es eso? Parece un portal. ¿Tal vez nos lleve afuera? ¿Tú qué opinas, Drago? Vayamos por ahí. Sí. ¿Dónde estamos? Solo es otra parte del laberinto. Ah, entonces esa no era la salida. ¿Eh? ¡Espera! No hay nada de qué preocuparse. Este es el camino correcto. ¿Ah? ¿Cómo estás tan seguro? ¿Qué? El suelo se está inclinando. No, no, no. ¡C��Christian! ¡Puff el transmitido! ¡Rápido! ¡Súgetete! Vecatrix nos salvaste. Cielos, en verdad creí que sería el fin. Yo igual. ¡Y ahora qué! Si nos quedamos en esta roca, seremos aplastados. ¡Salta! ¡Winton, allá voy! ¡Guau! ¡Buen trabajo, Drogs! ¡Eso fue divertido! ¡Es como un juego! Tal vez sea así para los Bakugan, pero es mucho para nosotros. ¡Esto es demasiado peligroso! ¿Cómo pudimos perdernos en un lugar tan extraño? Benton nos lo advirtió. Nunca han visto nada igual a ese laberinto. Es un lugar misterioso e inexplorado. Si llegan a separarse de ese Bakugan, puede que nunca encuentren el camino de regreso. Nunca. No te preocupes, Dan. Solo quédate cerca de nosotros. Hablando de eso, Drago, parece que conoces este lugar. No sé qué es, pero hay algo guiándome dentro de este laberinto. ¿Ah? ¿Pero cómo es eso? ¡A ver, a ver! ¡No te estamos entendiendo nada! Parece que el laberinto tiene una conexión con los Bakugan. El laberinto no funciona de la misma manera que el exterior. Dejen que nosotros los guiemos. Bueno, no tenemos otra opción. ¿Tenemos que seguir caminando? Sí. ¿Cuánto faltará para llegar a la salida? No lo sé. A decir verdad, ni siquiera sé si por aquí nos estamos dirigiendo a la salida. ¿Qué? Pensé que sabías a dónde íbamos. Tranquilo. No estamos perdidos. Sé a dónde tenemos que ir. Es aquí. ¿Ah? ¡Esto no es divertido! ¡Este lugar es escabroso! Tenemos que inspeccionar el área. Lía, ustedes que vengan. ¿Será buena idea dejar que los Bakugan se encarguen de todo? No lo sé. ¡Miren esto! ¿Qué está sucediendo? Es porque hay un cambio en la gravedad. En este lugar hay puntos donde la dirección de la gravedad está invertida. Tienes razón. Recuerden no separarse de nosotros. Encontré algo interesante. ¡Vengan! Eso es... ¿Un Bakugor? ¡Qué extraño! Pensé que no existían en el laberinto. Parece que hay más. ¡Miren, chicos! ¡Ahí hay uno! ¡No! ¡Por ahí no! ¡Dan! ¡Qué buena atrapada, Drago! Te dije que no te alejaras de nosotros. No tienes por qué enfadarte, Drago. No puedes bajar la guardia, Dan. Promete que no volverás a hacerlo. Pues no quiero. ¿Qué? Bueno, ¿por qué esa actitud? Tú estás decidiendo todo. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Crackerios? Entonces... Estrada. ¿Otra vez ustedes? De acuerdo, amigo. ¡Basta! ¡Llévanos a la salida! ¡Dan! ¿Qué estás haciendo? ¡Él sabe! Además, no puede ser peor que Drago. ¡Incluso si lo supiera! ¡No se los diría, ladrones! ¿Qué? ¿Incluso si lo supieras? ¡Tú tampoco sabes cómo salir! ¿Qué? ¿Tú también estás perdido? ¡Sí! ¡Y todo es por su culpa! ¡Pero ahora podré vengarme de ustedes! ¡Crack Helios! ¡A un lado, chicos! ¡Avalancha Upward! ¡Dije Avalancha Upward! ¿Qué es eso? ¡Chicos! ¡Sujámonos! ¡Me vengaré de ustedes después! ¡Invierno envolvente! ¡Eso! ¡No puede ser! Creo que aquí no tenemos poderes. ¿Y ahora qué haremos? Drago. ¡Ya se salió esto de control! Están en graves problemas. ¡No, Dan! ¡No, Dan! ¿Pero qué es? ¡Ese monstruo! ¿Ah? ¿Dan? ¡Chicos! ¿Qué? ¿Qué están haciendo? ¡Es peligroso! ¡Retrocedan! ¡No lo haremos! ¡Dan! ¡No nos sentaremos a ver cómo atacan a nuestros amigos! ¡No! ¡No lo harás! ¿Qué haces? ¡Rápido! ¡Ayúdenme antes de que llegue a esos! ¡Resisten! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Pero Drago está muy lejos! ¡Drago! Dan, el Bakukor, usa la gravedad, solo sálgame de ahí. ¡Vaya vamos! ¡De acuerdo! ¡Infierno envolvente! ¡Láser mío! ¡Fuego sódico! ¡Rasa de Agbos! ¡Sí! ¡Así se hace! Se está alejando. Creo que todo salió bien. A eso le llamo trabajo en equipo. Así es como lo hacemos, ¿verdad, Drago? Así es, Dan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!